Hola familia regresamos con este último vídeo creo que es el último de la serie de los tesoros espero que este vídeo sea corto solamente quiero explicarles que desde septiembre octubre cuando buscamos tesoros hay una posibilidad que nos salga un cofre que tenga Sparks dependiendo de la ciudad en la que estén les va a dar diferentes cantidades de Sparks cuando hice los vídeos se dieron cuenta que estaba yo en Chicago así es que si me encuentro un cofre eso es lo que me daría si hago una búsqueda estándar de los azules las que estuve haciendo mucho para enseñarles diferentes cosas ese cofre me está .02 esta semana ya encontré tres de estos si encuentro uno plateado me da .04 Sparks así es que en los últimos tres días llevo .10 Sparks que serían como 46 dólares y aquí está este cofre cajita dorada es cuando está el tesoro exclusivo si nos vamos aquí a los tesoros y nos vamos al historial van a ver que este jugador encontró un cofre de Sparks .04 déjenles enseño el que me gané ayer hace 17 horas muy pocas veces salen los dorados creo que tienen que estar en el riot mode para que salgan los dorados casi no salen no los veo mucho esos dan .06 Sparks pero en fin si es que acuérdense de esto cuando me voy a buscar tesoros durante la semana de Sparks normalmente me voy a Fresno Bakersfield para buscar esos tesoros claro no me voy a ganar muchos pero por lo menos me gano algo y lo último que les quiero mencionar cuando hay semana de Sparks nos dan aún mucho más esos cofres es cuando la competencia está más buena por ejemplo pueden ver aquí en una ciudad de nivel 1 como en Chicago si me encuentro un cofre gris me da .04 Sparks que normalmente me sale en los tesoros limitados después tenemos el cofre azul ese nos da .05 Sparks después tenemos el cofre de metal ese da .08 Sparks luego tenemos aquí como una esfera un globito ese da .15 Sparks que son como unos 75 dólares como normalmente me voy a Fresno da menos cantidad de Sparks pero por lo menos gano algo gano entre .15 hasta .33 creo es lo que he ganado de Sparks por esos tres cuatro días porque todavía no le entiendo bien a las flechitas importante que sepan esto familia en las ciudades de nivel 1 hay muchísima competencia ciudades de nivel 2 hay competencia pero no tanta y si quieren encontrar los cofres cada tres horas tres horas y media les recomiendo que se vayan a una de esas ciudades de nivel 3 también les quiero mencionar que cuando nos encontramos estos cofres durante la semana de Sparks o cada día cuando estamos buscando tesoros los Sparks no los entregan los martes cada martes así es que en unos 23 días me van a entregar mis .10 Sparks que he encontrado esta semana y por último algo que no explicado familia que apenas me acordé si encuentran uno de los tesoros limitados o exclusivos van a estar en una etapa de enfriamiento por tres horas por tres horas se supone que no van a poder buscar tesoros digamos que esté activo un tesoro exclusivo y mi explorador esté caminando por acá y sin querer activo los tesoros si estoy cerca me va a aparecer el tesoro cuando estoy en esa etapa de enfriamiento lo único que pasa es que no me salen las flechitas aún están los tesoros pero yo no puedo ver las flechitas es lo único lado es la única diferencia de cuando no estamos en etapa de enfriamiento como pueden ver hay 27 jugadores buscando tesoros en el momento y con esto concluimos los tutoriales básicos sobre la búsqueda de tesoros espero que estos 9 10 vídeos que acabamos de hacer les ayude un poquito a entender qué es lo que tienen que hacer que les ayude a planear durante la siguiente apertura de una ciudad que de nivel bajo que donde las propiedades no cuesten tan caras para que puedan armar su red de propiedades y se ahorren unos upex y unos cents como siempre familia les pido que le dejen un like al vídeo los esperamos en la sala del tesco muchísima suerte a todos si saben de un secreto compártanlo con los miembros del canal para que todos sigamos aprendiendo de estas búsquedas de tesoros ahora sí familia muchísimas gracias como siempre gracias por acompañarme que tengan bonito día y nos vemos despuesito en el metaverso